Al llegar de caminar, si me ofrecen de tomar, prefiero una cervecita, queso de agua mineral o un juguito natural, ya me la sé, no me quita. Acostumbro al almorzar y también para cenar, tomarlas de aperitivo. Lo digo con experiencia, con unas cuatro cervezas, se mejora mi apetito. Desde que era chiquitico, yo escuchaba que eran buenas, pues la gente lo anunciaba. Y algunos años después, me tomé como un astre, a ver cómo reaccionaba. Puedes probar, que era algo tan especial, la razón no me la quitan. Entre un agua mineral o un juguito natural, prefiero una cervecita. Desde entonces yo pude apreciar, cómo alegra van la vida. Unas cervecitas de ponad, como novias bien vestidas, por eso mi inclinación. A beberlas por montones, ayudan la digestión, y me curan los ratones. No me debe criticar, el que quiere aparentar, una vida sana y santa. Yo les puedo asegurar, que si llegan a probar, segurito les encanta. Y después repetirán, que beber y parrandear, hace más feliz la vida. Como tiboco, sin razón, disfrutando del sabor, de una helada cervecita. Que me encanta parrandear, eso dicen por ahí, y al final poco me importa. Pues disfruto del placer, de beber y amanecer. Porque la vida es muy corta. Como tiboco, sin razón, disfrutando del sabor, de una helada cervecita.